Al cumplirse los siete meses de contar con la adoración perpetua, la cantidad de adoradores llega a las 611, sin embargo, aunque son muchas personas, algunos participantes se retiraron. Desde el 7 de junio de este año comenzó a funcionar la adoración perpetua al Santísimo en este templo católico de Pérez Celedón. Tras casi tres meses de su apertura, la cantidad de familias adoradoras llegaba a las 573, luego ascendió a 618 y ahora bajó a 611. Nosotros iniciamos hace siete meses con 486, eso varía, hay algunos adoradores que se salen por motivos diferentes de trabajo o se van a las comunidades que tienen la adoración eucarística los jueves, entonces algunos salen y otros van ingresando, entonces en este mes tenemos 611, sin embargo, bajó un poquito en relación al mes anterior. Por esa razón hacen un llamado a los católicos para que participen en este proyecto. Yo pienso que tal vez es un poco de conciencia, porque somos muchísimos católicos, pero tal vez no estamos tan conscientes de lo que significa la eucaristía. Entonces, el Monseñor Fray Gabriel está dando una formación eucarística cada tres meses en el Monte de la Transfiguración, entonces ahí es una oportunidad para... Se dirige más que todo a los adoradores, sin embargo, en las eucaristías, en los jueves eucarísticos, él está dando charlas, catequesis, para hacer más conciencia, porque es cuestión de conciencia. Con esta iniciativa, el Santísimo está expuesto a las 24 horas del día y 365 días del año. Durante este tiempo, las familias están organizadas por periodos para que estén presentes en el lugar. En la catedral se hicieron algunas mejoras, como en la puerta y también en lo interno de la capilla. Adoración eucarística perpetua tiene los adoradores, que son adoradores comprometidos. Porque hay adoradores, todos somos adoradores, normalmente todos los católicos adoramos el Santísimo Sacramento. Pero específicamente, adoración perpetua es que los fieles nos comprometemos una hora, fija, cada día, un día a la semana, el mismo día y la misma hora. Entonces es un compromiso que se adquiere, que si usted no viene, usted coordina con alguien para que venga y le haga esa hora. Pero también tenemos los adoradores en las diferentes filiales, que se van abriendo, que adoran el Santísimo, un día a la semana o dos días a la semana. Cabe indicar que este sábado 9 de enero a las 6 de la tarde se ofrecerá una eucaristía a los adoradores en la Catedral de San Isidro de El General. Además, el 31 de enero se brindará una formación en el Santuario del Monte de la Transfiguración, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.